No te vistas de negro Volverán No camines a oscuras por tu casa Estaremos de vuelta a la luna Es como un viaje al insomnio Llorando sin mojar la cara Le llevaremos a los muertos un par de besos de ventaja Y a los vivos algún que otro carnaval Donde se cruzan los caminos Saldremos adelante, saldremos adelante Saldremos adelante, saldremos adelante No arrastres tus pies cansados Por las aceras de la nostalgia Llena tus manos de rock and roll Es como vivir en las aceras Le llevaremos a los muertos un par de besos de ventaja Y a los vivos algún que otro carnaval Donde se cruzan los caminos Saldremos adelante, saldremos adelante Saldremos adelante, saldremos adelante Y sigo esperando que hables No quiero ver temblar esta ciudad No quiero ver temblar esta ciudad Y sigo esperando que hables Y sigo esperando que grites Donde se cruzan los caminos Saldremos adelante, saldremos adelante Saldremos adelante, saldremos adelante Y sigo esperando que hables Y sigo esperando que hables No quiero ver temblar esta ciudad Y sigo esperando que hables Y sigo esperando que hables